qué tal amigos cómo están les saluda su amigo de siempre antonio león les traemos un nuevo directo señores de y futbol 2023 y esta vez es un directo totalmente especial ya que hoy esta noche vamos a estar probando al jugador johan cruyff a pedido de todo el público lo hemos traído al canal se lo dijimos se lo dijimos hace un par de días que íbamos a traer al canal al jugador y lo hicimos es tarea cumplida así que no olviden amigos de dejar like apoyen a este canal denle like porque estamos cumpliendo estamos dando nuestra palabra de traer los jugadores leyenda o épicos así que denle like al vídeo y sobre todo suscribirse al canal y activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo nuevo contenido al canal así que muchísimas gracias a quienes ya se están uniendo a la transmisión pueden dejar sus comentarios en el chat yo voy a estar pendiente a ellos así que amigos por favor dejen sus comentarios también recuerden seguirme en todas las redes sociales pues me pueden seguir en tiktok me puedes seguir también en facebook en twitter que estoy más activo yo creo que soy más activo en twitter en como se llama en instagram en twitch no me pueden seguir todos en esas todas esas redes sociales me puede seguir como arroba antonio león pez así que se los voy a agradecer si es que ustedes me siguen en mis redes sociales se los voy a agradecer en fin vamos a hacer un par de ajustes en la transmisión para que ustedes puedan disfrutar entre comillas solo nada más estoy poniendo la miniatura pero aquí está acá lo tenemos a johan a perdón acá tenemos a romario y bueno acá está finalmente pues johan cruyff si no viste el vídeo amigos no olvides de ver el vídeo que hemos hecho del pack opening leyenda buenas noches ya está el me gusta en el vídeo en vivo gesto de victoria tono de piel claro muchísimas gracias dentro de un rato vamos a estar leyendo los comentarios ahí johan cruyff johan cruyff y fútbol 2023 vamos a poner acá vamos a poner acá vamos a poner acá 20 y 23 epic epic fútbol club barcelona epic fútbol club barcelona epic y fútbol 20 y 23 y fútbol amigos no olviden dejar sus comentarios yo voy a estar respondiendo también vamos de paso a vamos a estar probando a lo que es puyol así que ahí lo tenemos al destructor puyol y deco bueno deco como que no quiero quiero clasificar quiero clasificar a la segunda división así que me tengo que asegurar así que probablemente luego lo podamos probar a deco ok así que me disculpa amigos pero en su momento amigos que creo que algo le pasó a mi hija pero en su antonio vamos a poner acá una canción Gracias. 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 Aló. Ahora sí. Perfecto. Disculpen que tuve que ir arriba para verificar que todo esté bien. Ya estamos. Disculpen. Vamos a ver aquí. Barcelona. Barcelona. Ahorita voy a comenzar a jugar. De momento. Yo creo que ya está. Listo. Lo guardamos. Ahí está. Hemos guardado los cambios. Ahora sí. Ahora vamos a poner. Vamos a lo que es compartir la transmisión. Si me sigues en una. De las. De las redes sociales puedes compartir la transmisión. A ver vamos a leer los comentarios. Antonio. Hijo mío. Qué tal. El. Chavistar. Qué tal amigo. Cómo estás. Todo bien. Lo voy a convertir en mis redes sociales también. Bueno. Mientras que vamos buscando el rival. Lo voy a compartir en las redes sociales. Vamos a buscar por aquí. Sí. De. Unos consejos al chamo. Cuba. Diez partidos perdidos al hilo. No hay nada. Hola bro. Buenas. Saludos. Listo. Ya lo hemos compartido. El live. Vamos a compartir también en. YouTube. Ahora sí. Vamos por Facebook. Antonio. Qué tal. Ese. Conviene. Por eso. Precisamente. Hacemos el live. Amigo. Para probar qué tal está. No hay rival. Tengo dos mil cien monedas. Tengo dos mil cien monedas. No sé si tirar. Es tu decisión amigo. Está muy difícil. Yo te. Yo te. Yo te. Te aconsejo. Que quizás. Guárdalo para un. Un club selection. Una cosa así. Porque está muy difícil sacarlo. Es. Hay que tener muchísima suerte. Eh. De que te toque así. En. 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 En las primeras. Porque usualmente. Usualmente. Te toca. Pasando los cien. Ya cuando ya. Te quedan. Sesenta. Setenta. Te comienzan a salir los. Los. Epics. Entonces es mucha inversión. Voy a poner acá. La página aquí. Por aquí. . Publicado. Hola. Hola. Saludos. La proxima. Nadarán nuevos. Contratos. Nominativos. Así dicen. Ojalá que llegue rival pronto, carajo. Se demora muchísimo. Gracias por ver el video. Bro, ¿cuáles son los mejores defensas normales para ti? ¿Cuáles son los mejores defensas normales para ti? Y los niños, Rubén Díaz. Saludos, ya tengo a Cruyff y Puyol. Bien Henry, bien, 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 bien M-D-A-T-K, saludos, Jorge Solari, saludos Roberto Gañara, saludos, Carlos García Jiménez, saludos también Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva jornada de la liga Como siempre es un placer enorme contar con su compañía al otro lado de la pantalla Como pueden ver, tenemos un escenario perfecto para este encuentro Uno de los más esperados de la semana Tanto para los seguidores de los dos equipos como para los amantes del fútbol No se muevan de ahí amigos, que tenemos 90 minutos de pura emoción Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo Pónganse cómodos amigos, el partido ya se está jugando Bueno amigo, me disculpen que no he estado hablando ahí Lo que pasa es que mi hija está llorando y no quiero que la gente se asuste Es que está enfermita Ahora sí Vamos Ay no Saludos Nachito Uy falta Falta La indecisión y la falta de criterio Madre, no puedo orar a Larriotra Larriotra es un desastre en este juego, Dios mío No sé cuándo van a arreglar eso Vamos ahí Vamos, 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 vamos Corre, 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 corre El árbitro más lento para pitar Quita huevadas también Venga, puta madre No sé No sé No sé No sé Ay no, qué hiciste No Ay mi mano de miércoles Venga ahí Puta madre Uy No Está aquí salado Puta madre Era bola ahí Jodido cada vez peor Dormen No sé No sé qué puta hacer Pero se equivocó De manera increíble Casi Con displicencia No sé qué mierda voy a hacer No sé si me voy a operar No sé si me voy a operar O seguir un método Natural No sé No sé No sé No sé qué voy a hacer Primero que quiero ir al doctor Por sacarme una radiografía Pero acá sacarse una radiografía Imposible Que me van a estar tanteando Y quiero como dice Y quiero ir al grano O sea Quiero sacarme una radiografía Y ver qué es la mierda Lo que tengo Si es el túnel carpeano O me jodió la mano En el trabajo Una y la dos Pero no puedo seguir así No puedo ni cargar a mi hija No puedo hacer cosas A veces me duele la mano ¿En qué trabajas, Antonio? Golazo, bien Trabajo para una compañía Que hace puertas Ya llevas mucho tiempo con eso Desde que me dio Kobe El Kobe aceleró El tema del túnel carpeano Cruyff Primero gol de Cruyff O de Xavistar Ya sabes El chamo agarró ya El chamo agarró a Cruyff O todavía no Gracias Uy, ya la hiciste Ya la hiciste Ya la hiciste Ya la hiciste Uy, me la quitó Hola, Antonio Saludos, saludos Saludos, gente Ahorita voy a leer los comentarios Y es que Ando concentrado Y encima estoy con unos dolores de espalda Estoy con una racha Uy, no, ¿qué hiciste? Bien, vamos ¿Por qué se barrió? Si estaba solo ¿Vieron eso? El juego en PS4 es una caca ¿Pero por qué se barrió? No entiendo, huevón ¿Por qué hice esa mierda? Mira Oh, Dios mío ¿Pero qué hizo el jugador? ¿Por qué se barrió? ¿Por qué se barrió? Si estaba solo La quería meter Por arriba del portero Qué cagada, loco Yo no sé por qué Se barra el jugador Si yo la he tirado Fue a un costado Y una... Qué cagada, loco Bien, vamos Mordinho Sí, a veces Los jugadores Hacen esas cosas Que está solo Y en vez de patear normal Porque yo patee normal Se barran Como que hacen una barrida Tiro Me está doliendo mucho la mano El señor Diego La Torre Tratar de ampliar la diferencia Y cerrar el partido cuanto antes No sé qué mierda va a hacer con esta mano Las dos opciones tienen sus riesgos Y sus ventajas Definitivamente cuando me espere No voy a poder jugar Me voy a tener que retirar un buen tiempo amigos Si eso pasa No puedo ni siquiera jugar rápido Porque cada vez que lo hago rápido Me duele el dedo En serio No estoy hablando en serio Golazo, vamos Doblete de Cruyff Doblete de Cruyff Está bueno Cruyff Está bueno Llevé a doble Llevé a docea El partido está 3 a 0 ahora Oh, ¿qué pasó? Golazo Leviér Y corta el pase Se interpuso bien en la trayectoria Bruno Fernández Ahí está el pase No se entendieron esta vez Ojo que la defensa está mal parada No, mal, 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 mal Mal ese pase Malísimo Ah, me la quitó Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Fajero tanto, loco Todo lo contrario No Intenta un pase vacío Puyol Y pase Dejó de ser una promesa Y ya se convirtió en una realidad Bien, ahí, bien, bien, bien Maglele Bien, ahí vamos Vamos, bien, bien Maglele El pase lo fue todo Uf, el pase fue todo Cruz otra vez Una asistencia Y dos goles Creo que el jugador del partido Podemos decir Uy, qué lindo pase Mira, 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 mira Y eso que tenía para definirla Y eso que tenía para definirla Bien, bien Goleador leyenda Golazo, tercero Gol, sí, gol Gol El tercero, amigos Tres goles Tres goles, una asistencia Chocolatinho Para el brasilerinho Chocolatinho Le hicimos al brasileño Chocolatinho Lo tiene bien merecido Bien merecido Hoy está sencillamente Imparable El rival es de Brasil Miren, miren, ese pase Uf, madre Miren, miren, vamos Uy, no Quise quebrar Pero no me salió Quise quebrar Pero no me salió Bien, vamos Ya lo viste Uf, madre Vamos Uy, me la quitó Que no Te he dicho Que no Gracias De nada Dice No, Puyol Bien ahí Puyol Gracias Gracias Cruz otra vez Uy Que no he hecho Cambio Vamos a hacer Cambio Que nada Gracias Gracias Ahí está Diño, vamos Nada, se la quitaste Pero se la regresa FAU ¿Vieron? No seas Pendejo Arbitro de mierda Vamos Cruz Sí, Cruz Vamos Lo viste Uy Pero pateó Re mal Que mal Pateó Miren eso Yo le tiré El arco Si le hubiese tirado Manual Creo que Iba al arco Pero así La votó Así La pateó Así Automáticamente Bueno Bueno Cruz Se va En aplausos Vamos a poner Romario Casimiro Perdón Casimiro Buenas días Y feliz día Del proctólogo Hermano Tu celebras Todo loco Todos los días Hay días Bien Ahí vamos Vamos Bien 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 Ronaldino doblete 6-0 a un rival de Brasil el rival de Brasil bien, el portero Dios mío, había movido el portero ahí lo había movido, pensé que lo iba a mandar bien, ahí Khan gracias vamos Romario bien ahí uff, uy bueno, 6-0 el partido sin duda de alguna fue Ruiz ahí está cruiz, 8.5 buen partido vamos con el siguiente amigos, no olviden de dejar like en la transmisión, se los voy a agradecer no olviden de dejar Buscando rival Amigos recuerden que pueden dejar sus comentarios ahí Primero de octubre Ya estamos ya Increíble como pasa el tiempo Increíble Unbelievable Vamos buscando rival Amigos pueden dejar sus comentarios también No se queden románticos aquí Vamos Hola Antonio ¿Sabes si está confirmado el crossplay para noviembre? Crossplay ¿A qué te refieres con el crossplay que puedes jugar contra Xbox? ¿A eso te refieres? No sabría decirte Ese tema no sabría decirte No creo Sí Veremos Honestamente no No tengo la menor idea Lo único que sé es que ya viene la actualización de la otra semana Ya viene la actualización para poder jugar con amigos Esa es una noticia muy buena Entonces Ahora sí se va a poder hacer torneos online Y jugar con los amigos aquí Sin necesidad de estar coordinando O inventar Tú sabes Tratar de coordinar online así ¿No? Los partidos ¿No? Cuando Sabes que Cuando ves ¿No? La conexión y cuando te parece el rival A veces demora muchísimo para poder coordinar Entonces ahora Con el Con el salón de Partidos amistosos Pues ahora Ya no vas a tener que hacer esa Sons 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 Sonsera que hacíamos Rob y yo No se olviden de dejar sus comentarios Yo voy a estar respondiendo Así que Por favor El submarino El sonido del submarino El sonido del submarino Amigos Están todos callados aquí Comenten ¿Sacaron a Cruyff? ¿No sacaron a Cruyff? Cuéntenos Cuéntenos Sus experiencias con el juego Oye Es una eternidad para buscar Esto también lo tienen que solucionar También Ya Konami O sea que se demore muchísimo Encontrar al rival Es una locura para mí Toma demasiado tiempo Y me parece Sumamente ridículo Así que ojalá También mejoren ese aspecto No solo pues También poniendo cositas Sino también En el nivel de servidores Que también necesita Mejorar ¿No? Que no sé Que ustedes piensan al respecto De los servidores ¿No? La gente también Habla de muchos Modos 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 Contenido Contenido Pero los servidores Tampoco no No ayudan Tampoco ahí Andan bien malos Y a veces eso también Te quita la gana De poder jugar También Hola Antonio Te salió Johan Pues acá estamos Haciendo el directo Y te perdiste El respectivo Ball opening Lo voy a cancelar Esto ahora Saludos Young Mo Chack Mo Chack Mo Se demora mucho Esta vaina Demasiado Demasiado Diría yo Hola Antonio Es una locura Es que ando trabajando Me conecto a ratos Ese debe ser Dante A ver Voy a ver Oh no Ese no es Dante Jack Mo Pensé que era Dante Dante anda trabajando De noche También mi amigo Dante Saludos Dante Donde estés Ah ya comenzó Esta huella Signo masculino Cara sonriendo Con corazones Pareja Enamorada Mujer Boca Hombre Pareja Enamorada Cara sonriendo Con corazones Signo masculino Marca de beso Hola Antonio Me salió son En la honora Tirada Suerte Que bueno Que bueno Yo hice las 4 Y nada Saqué las 4 Y nada Y hice también El respectivo Video Si quieres ver Quienes me salieron Ahí ves el video También No voy a espolear Así que ustedes vean Quienes me salieron Ahí en el video Lo pueden ver Amigos No se olviden También seguirme Caminando de noche Yo ahora bendita Inflación Si una cagada Dios mío Esto para buscar rival Esto es lo malo Esto es lo malo Si acabo de jugar Con él Acaba de marcar 3 goles Y una asistencia Fue el mejor del partido Muy bueno Te perdiste Te perdiste El primer partido Ahora estamos Con el segundo El partido quedó 6 a 0 Contra un brasilero Hola Antonio Recién llego Saludos Juancito ¿Cómo estás? Buscando rival No Voy a tener que Esto ya se me quedó Pillado Se me quedó Pillado Esta vaina No me puedo Ni salir Felicitaciones Por conseguir Los épicos Gracias amigo A ver Antonio pero yo Encuentro rival Rápido O es por la zona Donde estás ¿Tú encuentras rival Rápido? Ya aseguro La semana que viene Llega Vieira Si es seguro Más probable Falló Tienes que esperar El error de conexión Si Vamos a poner A ver Yo he puesto Cualquier zona Ampliando zonas Voy a poner Voy a buscar aquí A ver ¿Qué tal me sale? Buscando rival Se demora Una eternidad No puede ser Esto loco No puede ser ¿Ya cuánto tiempo Pasó? Ya este jueves Agregan el friend match Y reinician las cajas Ya cuánto tiempo Si Ojalá que Tengan buenos jugadores Ahí tengo como 5 3 De 5 Y de 3 De 4 Así que Ojalá que Haya Buenos jugadores Para poder usar Esos contratos Bueno Definitivamente Vamos a tener que usarlo Porque ya en noviembre Se expiran Así que Ojo con eso Usarlos Porque ya en noviembre Expiran Esos contratos Vamos a olvidar De ver su caducidad Si, si, si El mío en vence A fin de octubre Y otro a comienzos De De noviembre Así que de todas maneras Lo tengo que usar Si o si Así que También quiero ver Hasta cuándo duran Estos Que van a poner A lo mejor A lo mejor ya no Ya hasta diciembre Ponen estos Dios mío ¿Por qué tanto se demora? De 3 No No quiero de 3 Vamos Vamos, vamos, vamos Ya encontrará Un submarino Es terrible No tanto se demora Es una locura Es una locura Ahora sí El son que salió nuevo Es peor que el DGP Hubo problemas con eso De 3 líneas de conexión Se juega bien No, yo paso De 3 yo paso Yo paso de 3 Vamos A mí me empareja Con puros pros Quisiera algún parido fácil Alguna vez Solo cifro XD Con 3 se juega bien Yo busco de 4 Vamos, yo creo que este Jugaba anteriormente De 3 va con lag Con este sí He jugado anteriormente Y me ha ganado Creo Creo Me voy a vengar Me voy a vengar Creo que me ganó 1 a 0 Creo una vaina así O empate No me acuerdo Si juegue con él Me voy a vengar Ahora sí muchachos Vamos a ver Yo me he subvertido Bastante dinero Al juego Como te fue En el trabajo Hoy Todo bien Por cierto este canal Mi canal es para adultos No es para niños Todos mis videos Valgo Valga la aclaración Todos mis videos Dicen En todo El canal en general Dice Este canal No es acto Para niños Así que ya saben Amigos No más para dejar De bien claro Que ahí hay gente Que todavía está diciendo Pero como puede ser posible Que como le van a Desenar eso A los niños Me entienden Por si acaso Nomás Que ya vivo comentarios Los padres Se hacen cargos Y miran niños Claro Pero ahí en mi canal Es no para niños Ahí está En Youtube Existe la opción Si tú creas contenido Sabes Sabes que existe Esa opción Así que Fue Antonio Detalles Me quedé sin batería No estaba comentando Que el canal No es para niños Ahí puesto en mi canal No acto para niños Sin problemas La atajada del arquero El arquero Volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atacar Hago esto comentario Porque hubieron gente De ahí Que pues Que estaban Quejándose De los Paco Y bueno Vale la pena Mencionar Que el canal No es dedicado Para niños Que está marcado Estás hablando De las chicas malas Que hacen cosas buenas Como se llama Detalles Que son buenos Mencionar Para que la gente No se confunda No Antonio Dame de punto De vista Del juego Hasta el día De hoy Gracias Punto de vista Creo yo Que la jugabilidad No está tan mala Pero el punto Más bajo Del juego Creo yo Es que sigue Arrastrando Los problemas Del 21 Y lo que es La falta De contenido Y los modos De juego Esos son los Tres puntos Que para mí Ojea Bastante Este juego No y aparte Que también Gráficamente No está Pues O sea No le está Sacando el jugo A la consola ¿Me entiendes? Deberían hacer Eventos Como FIFA No debería haber Tipo De fútbol Sin contenido Uff ¿Qué es lo que arrastra Malo del PES 21? Los Los empañamientos El árbitro Cobra tonterías ¿Me entiendes? Los tiros Random Los tiros Sobre todo En primera Salen muy desviados Los tiros En primera ¿No? O a veces Que el Defensor Está ahí Y se le pasa Colazo Uy Mira ese golazo Uff Que gol Esos despejes Rando de los defensores También ¿No? Que a veces Tú despejas Hacia un lado contrario El fútbol No es malo Pero su contenido No atrae No te divierte Jugar divisiones Todo el tiempo Exacto Ahí sobrado Se lanzaba Al arquero Si Llegaba el portero Ahí llegaba el portero Si lo hubiese movido En manual Llegaba Si lo hubiese movido En manual Llegaba Pero ahí No 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 hizo nada Uff Si patear Con todo lo que me decís De los errores De este pez Pareciera que los japoneses No trabajan O ellos juegan O ven otro fútbol No sé No sé qué pasa Con los japoneses No sé Pero Esperemos que Que lo arregle Que lo arreglen El juego ¿Cómo te va con Canepico? ¿Consideras que es mejor Que es Mitchell? Estoy todavía que Pensando todavía Que es Michael Que es bueno Se me pareció No sé Todavía yo creo Que es Michael Es mejorcito No sé Bien La hizo bien La hizo bien Otro jugador Que quería ser a Puyol ¿Qué te parece? Muy bueno Muy bueno A mi me parece Muy bueno Y todavía es destructor Vamos Si no me pongo las pilas Me va a empatar Bien Ahí vamos 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 a tener la pelota Bien Ahí León Vos probaste El FIFA 24 ¿24? Así vos confiado Te gane 23 23 El Beta Sí No me gustó Muy similar Muy similar Al 22 Eso sí Ha mejorado Gráficamente Pero Creo yo No me empataron Ya o no Creo yo Que El gameplay Es la misma M Falta Me acuerdo Cuando te volte Las cosas Vuelven a estar Como al principio La misma Caca En FIFA Tienes mucho Contenido Pero la jugabilidad Es super arcade Como las FIFA De PS2 Sí 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 En FIFA Nunca acaba El contenido El problema Es el gameplay Hasta que el gameplay Al final Termina sacándote Casillas O sea Te vuelve loco El gameplay O sea Todo Te lo digo así Sin pelos en la lengua El juego es hermoso Pero a la hora De jugarlo Es la huevada Ese es el problema El juego es hermoso Pero Es A1 Es un producto A1 Pero el gameplay Sea una mezcla De ambos O sea Con la plata Que tienen El gameplay Debería estar A1 Pero no O sea El contenido No va a la para De gameplay Antonio Aún me quedé Pensando En ese 8A Del pack De América Que te tapo De todo Sí Vamos Tuvo suerte Roy Tuvo suerte Tuvo suerte El gol Llegó Claro Hace un par de años De cáncer Nos tocaron De cáncer Y falleció Hace un par de años En forma de pregunta Le has invertido Dinero al juego Que en paz Descanse Claro Claro Lo he invertido Lo he invertido Para traer acá El canal Para que ustedes Puedan disfrutar Para que vean Ver estos cracks Si Recomendar Jamás recomiendo A menos que sea Un jugador A menos que sea Un pack De un Un pack Por ejemplo De un club selection Yo podría Recomendar Pero esto Es Es una sacada de plata De grandes ligas Vos estabas mencionando Que en el canal Puse yo Por eso yo Puse en el canal He puesto ahí En el canal Desde hace tiempo Desde ya años Que el contenido No es para niños El canal En general No es para niños Dice ahí Contenido No para niños Cada video Que subo Contenido No para niños Así que Para la gente Que está preocupada Por los niños Porque cada rato Mencionan Ese tema De los niños Y los niños Y los niños Y yo creo Que es más El tema De los padres Donde están Los padres De los padres Creo yo El juego El juego Mejora mucho Pero va a requerir Mucho tiempo Va a requerir tiempo Y paciencia De la gente Pero el juego O sea De las cosas Que la gente Está pidiendo Va a llegar Va a llegar Va a llegar Pero Vamos a tener que Como se dice A tener mucha paciencia Pero de que va a llegar Va a llegar A este fútbol Le faltan Uniformes clásicos Que lindo pase ¿Vieron ese pase De Cruyff? Dios mío Oh Dios mío Este Cruyff Es un Saca unas cositas Es una cajita De Pandora Me gusta este Cruyff Uy que rico pase Vamos Ya la otra semana Lo que es este Lo que es el vestíbulo De amistosos Para que pueda Jugar con amigos Eso es lo que va a venir Y bueno Otros jugadores Que vas a poder Firmar ¿No? Por Contratos de asignación ¿No? Esperemos que Metan buenos jugadores Yo por eso Vengo guardando Mis contratos Porque Ahí veo gente Pues gastando Contratos En Darwin Núñez No te pases O Sterling No seas malo Dios y Miguel Partido con amigos Los mismos eventos Nuevas cajas Con nominativos Y nuevo arreglo En jugabilidad Ojalá Ojalá que sea eso También Que hayan pulido Vado en la jugabilidad Tienen que seguir Atacando De esa forma Hay que arriesgar Un poco más Es el momento Así es Rodo Hoy debí esperar Ahí Debí esperar Ahí A que se desmarque Como se llama Johan Cruyff La cagué La cagué No era la jugada Ahí está Vamos No puedes dar Dos pases Bueno Sí 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 Probarás a Deco Dependiendo Oh no puede ser Loco Esas barreras Esas barreras Automáticas Loco Increíble Eso fue automático Eso también Eso es otro error Del juego No quitar Las barridas Automáticas Me la voy a atajar No me la atajé Chutumare Las barridas Automáticas No está la opción Ahorita en controles Vas a controles Y no está Entonces los jugadores Cuando hacen una magui Error grave Del juego Error grave Mira yo no me barré ¿Para qué muchacho Me va a barrer? El jugador se barrió Automáticamente Yo no puedo hacer nada Puta que pajero Soy weón Que malo soy Esos goles No se fallan Amigos Esos goles No se fallan Esos goles No se fallan Amigos También Ronald El niño también Tiene definición 79 Mira weón Como se fue Tiene que ser cambios No te preocupes Pesal yo Estique En esas jugadas Yo no se como Falló esa weón Más experimentado Tienen que pedir la pelota Como ves a Perú Tu selección Hay recambio de gente No Yo pienso que para Perú Mejore Tiene que Estar over Como dicen en inglés O sea que tiene que empezar De cero Una reestructuración Total Del fútbol peruano Para que podamos Podamos Comenzar A A producir jugadores No tenemos jugadores Ese es el problema Y la federación peruana Anda Es hora de subir Y en la federación peruana Pues hasta las huevas Perdiendo el tiempo Reclamando a la A la A la TAS ¿No? Para que No Ecuador no vaya Y tanta huevo Nada Y Perdiendo el tiempo Perdiendo el tiempo En huevonadas Creo yo Es mi opinión Con esa plata Ha podido renovar Agareca Y toda la vaina Pero pues Les importa un pepino Vamos a poner a Bergan Bergan Y No vamos a ir Mbappé Mbappé Definitivamente Mbappé 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 Está Mbappé Vamos Mbappé Lo que me gusta De Bergan Que va bien al choque Bien Mbappé Mbappé Bien Bien Vivo Durga Mira weón Penal Bien Conchituida Penalazo Mira Jajaja Y justo cambia Neymar Y que me patea bien los penales Vamos Vamos Va a ver la transmisión Va a ver la transmisión Vamos Mbappé Mbappé Me estaba acordando de la canción del chiringuito El tipo dice Mbappé Mbappé La tienen que ver La tienen que ver Pon ahí chiringuito Canción de Mbappé Y se van a reír Gente No se olviden de poner like al directo Ahora que llegue el mundial Ojalá que Antes de que vayan al mundial Que le hagan escaneo a Mbappé No puede ser esta cara No se de cuando Que pesa este Penal Otro penal loco No puede ser huevón Otro penal loco Mire esta cagada Mire esta cagada Mire esta cagada Mire 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 Otra vez Barrida automática Barrida automática Barrida automática Barrida automática Si ya había pateado Le dije Le dije Ya le reporte a Roby Eso Que tienen que quitar Esas barridas automáticas Si injusto Que tienen que quitar Esas barridas automáticas Mira Mira como se perdió Mira Injusto Este partido Se debió ganar hermano Me cobraron huevadas Dos penales cagados Me han cobrado El otro si fue penal El otro si fue A comparación A comparación Del penal A comparación del penal Que a mi me cobraron El mio si fue penal Porque yo iba a patear el arco Y el jugador se barrió O el jugador metió la pata Injusta Esta cagada No Vieron como es el juego A veces Como me Es una cagada Es una reverenda cagada Lo que acaba de pasar ahorita Tu no puedes perder Un partido así Y bueno También fallé ocasiones Pero igual O sea No te pueden regalar Dos penales Prácticamente le han regalado Dos penales Así es fácil ganar Cuando te regalan penales Como al rival No jodan Yo para que mierda Me voy a barrer Si la barrera Se hace con círculo Y que te barres Con X Te barres también Que pendejada A mi me parece Una pendejada Esa Le he dicho A Roby Roby Por favor Dile al equipo De Japón Que eliminen Esa mierda De las barridas automáticas Que necesitan poner Pues Barridas Off Automáticas Yo por respeto La tiro afuera Hay que respetar al rival La tiro off No Una cagada Hermano Que va a haber respeto Si Le ganas bien Y después te están Escribiendo Por Por Como se llama Por inbox Yo por eso El mensaje Pongo Privado Solo amigos De las barudas De las barudas De las barudas T T Te Si pero eso solo juegan para insultar, los verdaderos jugadores pierden y siguen buscando rival. ¿Pum? ¡Pum! 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 ¡Toma dos años! ¡Pabocan! ¡Regal! ¡Leon mio! todos nos enojamos nadie es perfecto si volé con este último partido dios mío que regalo a dos penales regalados mira el último mira que ya la había botado afuera la había pateado afuera y le cobran el penal el jugador se barrió automáticamente no se puede hacer nada ante eso no se puede hacer absolutamente nada no hay manera de que tú puedas evitar eso de las barridas automáticas no hay manera porque en el juego no te permite eliminar no te si tengo los tres no hay manera de eliminar las barridas automáticas eso es lo que jode muchísimo te paso lo mismo de la hora vez Sí, se barrió automáticamente Otras te disco Sí, dos veces acá en este partido En este partido me pasó dos veces De lo mismo Barridas automáticas Este es un error Garrafal para mí Hacer esto de las barridas automáticas O sea, debería haber una opción En controles de poner off Eso estaba en los PES Yo siempre les ponía off Porque el jugador venía, te hacía el amague Te fuiste a comprar pan Yo siempre les ponía off en los amagues Perdón, en las barridas automáticas ¿Ustedes hacían también lo mismo? En controles En los PES No sé si ustedes se acuerdan que estaba la opción De barridas automáticas Pues esto es precisamente lo que hacen Estos jugadores Cuando hay un jugador que está a punto De patear El defensor Realiza una barrida para bloquear Pero muchas veces Estas barridas terminan Llevándose al jugador Y te cobran los penales Entonces el jugador Pateó desviado Pero se lo llevó de encuentro Pues al jugador Automáticamente Y me cobraron el penal Se lo regalaron Prácticamente ¿Sabes lo que más me hace volar De este juego? Es que tengo que esperar A un rival Para poder jugar Es increíble Increíble Eso es un guay Un regate Que provoca esa barrida Y casi es penal Siempre los sucios Usan esa trampa Por errores del juego ¡Gracias! 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 ¿Algún modo que se te ocurra y atraiga jugadores? ¿Algún modo que se me ocurra? Pues los torneos estaban bien de antes, los tipos match days que podías armar de selecciones, de ligas, eso me gustaba a mí, pero lamentablemente no lo han puesto. Opino lo mismo, esa creatividad. ¡Gracias! 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 imagino a los defensores en street fighter mimo palo qué golazo te acabo de hacer cara llorando de risa 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 pues concentrado el partido porque todavía no acabo lazo esto está 2 a 0 y por ahora no hay reacción del rival el 2 a 0 empieza a llenar el camino o qué golazo te he hecho también qué golazo jajaja te he hecho también un golazo pero qué golazo es que hasta acabo de hacer pero qué golazo te acabo de hacer pero mira ese golazo pero mira ese golazo mira mira ese golazo pero qué increíble pero que pero jamás he visto un gol así pero jamás 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 he visto un gol así muy cerca de empatar el partido con a mí o fuiste tú que no se pone a jugar ahora alemano papá jajaja no hagas renegar al pobre de te pito vamos a ver se enojo te pito ahora es te piton jajajaja ay dios mi venga 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 jajajaja jajaja jajaja Ay, Dios mío. Déjame. Déjame que todavía no acabo. Déjame. Déjame que... Ahí está. Vamos, 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 vamos. Ahora sí. Ahora sí, vamos. Bien, ahí se juega. Juega tranquilo. Juega tranquilo. Bien, ahí. Bien. Bien. Vamos. Falta. Eso fue falta. No me la acopé. No te digo yo. El árbitro en este juego es una... Esa es una porquería, bro. Eso fue falta, bro. Terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. Ronaldinho. Ninguno se achicó. En el uno contra uno. Y el defensor terminó ganando en el duelo. Vamos, vamos, vamos. Abre muy bien la defensa con este pase. Falta, infracción. Papá, para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Vamos, vamos, vamos a voltear, vamos a voltear. Tengo que voltear. Vamos. Bien, vamos. ¡Bah! Justo se acababa. ¡Ay, Dios mío! Tenemos que probar de fuera. Hasta el momento es un partido muy entretenido. Ambos equipos tuvieron tanto aciertos como errores. Y eso siempre juega a favor del espectáculo. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Y vamos, vamos ahí. Tenía para quitarle ahí. ¿Qué pasó? Mira, mira, mira. Este Ronaldinho. No llega. Lo peor que puede hacer es desesperarse. No sea. Vamos, vamos. Amo, el corazón y vida. Vamos. Vamos a seguir. En Barcelona busca cuidar la pelota. Dominar desde la posesión. Es lo mejor que puede hacer. Apuntar al dominio permanente, a la tenencia, al protagonismo ocupando el territorio rival. El mejor argumento siempre tiene que ser la pelota. Eso sí. Ya lo viste, luz verde. Bien. Vamos, vamos. Falta. Eso. Ese rato, ve. Cóbrame una. Esos pases, weón. Yo no sé por qué. Mira, trato de jugar rápido. Por eso hice esos pases. Porque trato de jugar rápido. Y el jugador no lo pasa rápido. Lo pasa pero re lento. Hasta mi abuelito hace mejor pase. Es que de una forma rara el jugador da un pase lento. Cargó toda la maldita barra y la tira peor que Gepetto. ¿En serio? A ver quién va. Gran corte, justo a tiempo. Era un contragolpe sonido. En serio, eh. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se lo jugó. Saludos al abuelo. Con displicencia. No. Miren esa vaina, miren esa vaina, look. Vamos, vamos, vamos. Vamos de una vez. Dejemos de huevadas y vamos de una vez a jugar. Vamos de una vez. Vamos. No. Ya. Vamos, 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 vamos. Esta quiere suerte, loco. Miren, miren eso, miren. Miren eso, miren eso. Vamos, 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 vamos. No. Tienes que quitar, loco. Yo no sé por qué. Tengo que poner a Casimiro, yo creo, ¿eh? La juega profunda. Linda chance de gol, puede ser. Le da de cabeza. Bien ahí. Bien ahí. Oliver Kahn, por fin te hiciste una, una te hiciste por fin. Mira eso, mira eso. Paso el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Bueno, acá se mira definitivamente. Casi miro. Casi miro. Tapadón del portero. Sí. Tapadón, por fin hizo algo. Mira eso. Mira eso, mira. No pueden dar ni dos pases los jugadores. Todos los pases los fallan. 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 No pueden dar ni dos pases los jugadores. se caga el poder es puro centro como el 90 por cierto qué vamos a hacer aquí vamos a ser aquí con haber campo en papel en papel ahí está listo y esto me o que no cambie medio campo de una madre creo que no cambia el medio campo creo que no cambia el medio campo la madre no no sí así cambié sí cambié creo no pasa nada no pasa nada muy lejos o sea se puede pero está muy lejos tiene que tener a un jugador como neymar va a girar va a girar va a girar vamos le ganó no jodas mira en vez de el jugador en vez de correr el jugador en vez de correr cagado mira ahí que hizo ahí el jugador es la culpa al juego cara llorando de risa cara llorando de risa que dice el jugador ahí suerte de principiante fue ese gol el principiante el principiante casi te ganas de los buenos no se hizo pipí y te pita ahí cuando dijo eso pero es chido te va a dar el partido y él se lleva el balón no está muy lejos sentarse han resentido no come con chita no no el principiante de sea por te pito por el gol que hizo pero no lo quitó oe caer no se puede creer habían quedado muy comprometidos corto con lo justo te quedaron ni un solo base loco es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contrabolpe la indecisión y la falta de criterios terminaron dilucido ¡No! ¡No, papá, no! ¿Viste, Romario? Mira, mira. Mira, 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 eso. ¿Desde cuándo Pirlo recupera balones como loco? ¿Cuándo? ¿Cuándo recupero? Si Pirlo es distribuidor, creador de... No, pero este es contención para eso. Pirlo es contención. Imagínate, quita más pelota que viera. ¡El árbitro marca al final! ¡Qué chiste, weón! Sidor y Pirlo quitando pelotas como mierda. Y yo que tengo a dos destructores, no han quitado ni mierda. No han podido hacer nada. No han podido hacer ni mierda. No han podido quitar ni mierda. Igualmente, te pito. Partido arreglado para el pitón este. ¡Buen partido, cracks! Solo estaba bromeando. Vamos, siguiente. Saludos a todo tu chat. Saludos, saludos. ¡Buen partido! ¡Buen partido! ¡Buen partido! ¡Puta madre! ¡Buenos, mire aquí! ¡Buscar rival, carajo! Le hubieras dado el partido. Ahora que venga Kelaar. No, si se tiene que jugar a la legal. A mí no me gusta que me den partidos tan locos. ¿Se dieron 10 oportunidades para migrar tu cuenta? No entiendo yo. ¡Feliz cumpleaños, te pito! ¡Ahora a ver una película, Antonio, para encontrar rival! ¿Cuál nos vemos? ¿La de Torro o qué? ¡Puta madre, bro! ¿Cuál la vemos? ¡Hierba, hierba, hierba! ¡Puta madre, bro! ¡Qué desastre! ¿Para encontrar al rival? ¡Futa madre! ¡Futa madre! ¡Me vas a hacer dormir aquí, loco! ¡Me vas a hacer dormir aquí, loco! ¡Porky, no! ¿Quieres ver por nosotros? ¿Quieres ver por nosotros, muchachos? ¡Porten! ¡Chat, chat, 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 chat! ¡Ya somos 20, ya! ¡El líder general es este crew! ¡Vemos una peli de Cars! ¡Este crew está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Pero no sabría decirte si serás! ¡Tuviste mucha suerte! ¡Te salió crew! ¡No sabría, no sabría decirte si es mejor que Romario! ¡Vamos con ese de 3! ¡Ya estoy podrio! ¡Ya honestamente estoy podrio de buscar ya a rivales! ¡Ahí está! ¡Fueron más de 100 intentos! ¡Oh, sí! ¡El crew más roto fue el de 101 del PES 2021, no! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué dice aquí? ¡Sí, creo que sí! ¡Él llegaba a 101, creo! ¡Sí, exacto! ¡Sí, llegaba a 100! ¡Alianza Arena! ¡Oltrafor! ¡Emiratos! ¡Vamos con mi estadio favorito! ¡El Saitama! ¡Puta, qué... Mira, te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa, amigos. El Saitama Era uno de los estadios favoritos míos del PES Y mira qué feo se ve Horroroso Qué horrible, parece un juego de PlayStation 3, weón No jodan, weón En serio Estoy hablando en serio, loco He visto que la mayoría de youtubers están sufriendo en sacar estos épicos Sí Estoy hasta la madre de los que juegan a tirarle balones a Alan El Saitama sale automáticamente si usas el Urawa Reds Mira, mira eso Yo ahorita me pongo a hacer una transmisión de PES 2017, 18, 19 Para que vean el Saitama Y ves la gran diferencia, loco Esto parece un... esto de... Un modelo de... de cartón Así parece el estadio ahorita Y te enseño lo... 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 como... como luce el Saitama En otras versiones Y... y es una locura Por eso te decía que el Saitama era un... mi estadio favorito en los de PES Pero... es lamentable como luce ahorita Parece un estadio de cartón Un... un molde así Un... Está bien feíto Este Saitama parece un estadio ficticio Sí, sí, sí No, no El Saitama es uno de los mejores estadios que tenía el de PES No, no, no va a pasar eso No creo que vayamos a jugar con móviles Sí, definitivamente Me he quedado... oh, Dios mío No, nada que ver Nada que ver Yo les voy a mandar una foto para que vean Cómo era el Saitama antes Cómo lucía Y ahora mira cómo luce El Saitama estuvo en P6 creo No, está... En casi todos los PES No sé si en P6 Pero está en los anteriores En el PES 21 también está Y nos terminamos de acomodar Y ya arrancaron a jugar En el 21 está Y se ve hermoso Éxitos bro, me despido Un abrazo, cuídate Un abrazo Tepito Buen partido, cuídate Me suscribo a tu canal Gracias, man Saludos Tepito Disculpas por los mensajes Disculpas por los mensajes prohibidos Qué padre A ver, el Pipo Insagi Nunca probé el Pipo Insagi en este juego Lo tengo Pero no lo he probado Tengo como 30 y... Debo tener como 38 Entre leyendas y épicos Qué bien lo que inventó Golazo Qué golazo Fuera Insagi lo liberé No me gustaba para nada ¿No? Yo me acuerdo que en PES 2016 Insagi era muy bueno Porque tenía La habilidad esta de super refuerzo O sea, lo sacabas en el segundo tiempo Y salía algún cuete El huevo Pero no lo he probado honestamente En esta versión Tengo también a King A... ¿Cómo se llama? Qué buen Insagi ese Algo básico Al Roy King Roy King Tengo Al irlandés también tengo De leyenda Este de fútbol Es demasiado tronco Y lento Míre ese pase Dios mío Casi la cago En realidad no fue falta eso No sé No... Uy, a María todavía Fui, hijo de puta El mismo Insagi me dio división 1 Hace dos semanas ¿Sí? Qué bueno, loco Qué bueno El Pipo Insagi A María ¿Vieron esa María tan tonta? Que ni a María fue Uf Muchos se adelantan Muchos se adelantó La defensa, loco Qué puta hace la defensa Ahí, güo Estamos hablando de Insagi Mira, ahí está Mira la defensa Ojo, ojo a la defensa Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿En qué consola juegas? En PlayStation 5 Aunque no parezca Me cuesta distinguir Las camisetas Sí Cometí el error El gran error De no Hacer el cambio Que ya está Ya Si a ti se te hace Difícil Imagínate a mí Imagínate a mí Debo ponerla dorada Error mío Todavía estaban festejando el gol Y ya les empataron No se pueden desconcentrar De esta forma Muchachos Golazo Puta, qué golazo Qué golazo Y la peor celebración Del juego Honestamente De las celebraciones De las celebraciones Que honestamente Mereces Quitar Del juego Ambas son oscuras Por eso me cuesta distinguir Vos Antonio No sabes a quién le haces El pase Ja 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 No, sí se nota Golazo Golazo Buen gol Viene preparado Qué festejo horrible Si lo hicieran Hoy te hacen un meme Sí Eso está bien Para el cooperativo ¿Me entiendes? Esos tipos de festejos O el self Igual Yo creo que lo dejaría Más para el cooperativo Que para un partido Así A mí no me gusta Golazo Uy Puta Ay, ay, ay Claro Usar festejo divertido Digamos Roja Pensé que le iba a sacar La roja Si, esa La añadieron En En PES 2019 Creo yo Esta intratable Messi Está dejando Mucho espacio Eso es lo que pasa Está dejando Mucho espacio Para patear Ya vieron Mira el medio No sé si vieron Y en la imagen Todo el espacio Que hay en el medio Para patear Estoy probando de lejos Uff 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 2 a 1 Que todavía no No es un resultado Confiable Y no es bueno Fallarse goles Ya sabes Cómo es el juego Vamos La indecisión Y la falta De criterio Terminaron Diluyendo Una clara Posibilidad De gol Uy Casi Saco El bombazo Loco Bien Vamos Oliver Oliver Pabá Es un tercer Corner Si no me equivoco El Barcelona Ha tenido Dos hasta el momento Oliver Berkhan Romario Está Uy Golazo No Ay Dios mío Mire 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 Como no puedo Fallarme esos goles Amigos Porque después Ustedes saben la historia Ustedes ya saben la historia Lo que pasa cuando uno falla tantos goles O te empatan O te voltean Uno y la dos Siempre Solo Luz verde Luz verde Uy quise casi 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 Acabo de perder 3 a 2 Con 3 autogoles Ya me dio mejor No jodas En serio Mira Dime si este partido Es de los más injustos Que ha visto En tu perra vida Que chiste No lo puedo creer En serio En serio Como falla Es Mira Mira Pero Me resulta llamativa La pasividad De la defensa Dentro de la área Vieron ese gol Y ahí acaba Por favor Chat Bloquen A ese Bloquen Ese Span Corazón Corazón rojo Botón de marca De verificación Corazones Que giran Mujer Signo Masculino Denuncien Denuncien Por spam Contenido Comercial No deseado Span Ahí está Se saca Se saca ventaja Ha sido La primera parte Emocionante Electrizante Pero esperemos Que sea Todavía mejor La segunda parte Después de este Enorme 2 a 2 Pon ahí He visto tantas injusticias En tus directos Que ya nos parece Normal Si Como el partido Anterior De los dos Penales Regalados Me da rata Yo dije Yo dije Yo dije Desde No hay que fallar Tantos goles Porque después Nos empatan Que este juego Es así Que llega una Y gol Un córnel Gol Un penal Y así Este juego Es injusto Bueno Este juego No hay que Confiarse Gracias Puta Que yo no había Dado ese pase Pero bueno Gracias Antonio Si coleccionaras Los fallos Dele fútbol Ya tendrías El álbum Completo Con un rebote Y gol Fuera ¿Para qué Hizo eso? ¿Eh? ¿Para qué Hizo eso? Se la voy a hacer En un momento Preciso Falta y no me la Hijo de la gran fruta Trae consecuencias Lo hace para ponerte Nervioso Mira como patea Ay Dios mío Me va a matar Vamos Vamos Ya tiene amarilla Bien la barrida De Dalsing Bien la barrida De Dalsing Y se interpuso Bien en la trayectoria Vamos ahí Uy Que iba a caer Un pase Pero Ese pase El pase Soñado Mira lo que cobra Llegó con eso Mira lo que pasó No puede ser Terrible Amigos No se olviden De suscribirse al canal Ya estamos a punto De llegar A los diez mil Suscriptores Así que Sería buena Ahí Esperando Rival Increíble Como se demora Vamos Ahora si Ahora se coja En serio Te voy Vas Antonio Vas a decorar De navidad El canal Ya luz verde Uy No Había dado Ese pase Bueno Me faltó Nada más Que vaya Ese es mal Este es mal Este es nero Es malo Mire eso Si el canal Probable No se Miren Mire eso Mire eso Huevón Porque sabemos Que los goles Errados Los pueden la Portero Tenía para llegar Ahí Me la Juego Me la juego Con este Cambio Me la juego Con este Cambio Me la juego Con este Cambio No se Si estará Bien No se Pero Vamos Vamos Amigos Vamos Bien Vamos Bien Joder Ya roja 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 Se va Se va Se va Se va Se va Se va Que se Iba A ir Si Vamos Bien Vamos 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 No Le vi Patear Largo La Concha De tu Vida Que Cagada Huevón Le quise Acomodar Huevón Iniesta Olvídate Pero Que Hizo Huevón No hizo Nada Huevón El árbitro Es una Mierda El juez Entendió Que No era Para Amarilla No Pueden Cobrarte Esa Loco Con el Tiro Libre Los Compañeros Se Ubican En El Área Veremos Qué Hace No Pueden Cobrarte Esa Loco A Patear Al Al Métele Un Yoga Fed Yo Fire No Vamos Mire ese pase No jodas Si lo está Solo Está Solo Está Solo Maldita Sea Está Solo Estaba Solo Mira Qué rico Pase No Puedes Fallar De Esa No Puedes Fallar De Esa Vamos Gol De Suerte Bien Carajo Vamos Esta Esa Suerte Tuve De Mi Lado Carajo No Podía Perder Esa Estama No Podía Perder Esa Estama No Trabajar Eso Durante La Semana Porque No Pueden Dar Estas Ventajas El Barcelona Está Arriba El Barcador Por Un Tanto El Mayor Pelero Que Enfrentan Es El Cansancio No Pueden No Pudo Bajar El Balón No Pude Bajar El Balón Estaba Bien Ubicado Para Cortar El Mira El Pase Miren Bien Se Pase Por Fin Bien Se Pase A Esta Altura Del Partido Si Quieren Llegar Al Empate Van A Tener Que Poner A Todos En Ataque Hasta Los Defensores Es El Momento De Arriesgar Y F Offside Vamos No Jodas Como va a hacer Esa Vaina Mira Eso Lobo Oh Debi Cancelado Darlo Irme De Frente Nomás Qué Serte Lo No Puedo Creer Falta Bueno Parece Que Se Salvó De La Marilla El Árbitro Está Tranquilizando Cómo Bajar Un Poquito La Vamos Sacando No Pudo Aguantar Con Diez Jugadores No Igual No 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 Acaba Esto Esto No Acaba Esto Tiene Para Rato Olvídate Se va A mandar Hasta El 45 A Saber Vamos Vamos a ver ¿Qué contra Tienen Por Favor Penal Penal Fue penal o no Amigos Fue penal o no Expuestos Y si no Cometía Antonio Ojalá Corrigan Que Cuando Te Sale Ya Si Fue Atrás No Yo Angra De Palenca De Palenca Pero Seguro Ese Barrido Automático Esas Barridas Automáticas Las Odio Yo No Cobraría Penal Porque El Jugador Sigue La Jugada Y La Tira Fuera No La Cobro Antes De Que Pateara La Barrida De Camp Eso Fue Lo Que Cobro Igualito Que Fas Con Cuando Me Cobraron El Penal Con Caf Osea Antes De De Patear El Jugador Se Barró Automáticamente Eso Es lo Que Hizo El Portero Se Barró Automáticamente Ah Bueno Si Se Barró Automáticamente Una Cagada Esa A mi Me Odio Eso Debe Estar Volando Muchacho En Realidad Es Una Cagada Eso Muchos Penales Este Directo Si Ya Vieron Ya Vieron Que A veces Mucha Gente Mucha Dice Ay Es Que No 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 Sabe Jugar Y Que No Esto Que El Otro Que No Hace Falta Hacer Un Pro Para Saber Los Problemas Que Tiene El Juego Se Renúdan Las Ligas Mañana O No Me Refiero La Liga Española Liga 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 Presenta Gracias. Buscando rival, se pone eternidad, Dios mío. Buscando rival, se pone eterno, se pone eterno, se pone eterno, se pone eterno, se pone eterno. Yo estoy aceptando hasta de 3 ya, honestamente. Que no debería, pero bueno. Se acabó. Se acabó. Vamos, una vez. Trae un buyer, ahora sí. Vamos a distinguir la camiseta. Ya. Ya. Gracias. 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 York pa' qué Robson pa' qué Snyder, ok Cafu, ok Dos defensas Este está loco Willy se quedará sin comer un mes Un equipo pay to win, jajaja No pay to win, pero mira la defensa, loco Mira la defensa No hay defensa, solo lo voy a jugar Mira, por los costados Recuerden, voy a jugar por los costados Voy a jugar por los costados Ahí Este partido lo voy a jugar por los costados Voy a aprovechar Voy a jugar por los costados Voy a centrar Voy a jugar muchísimo a los centros Por los costados Usa tres defensores Bueno, en realidad Lo que es este El que tiene el medio No es defensor Hasta tiene a 70 Lo marca hasta 77 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el alemán este? Me olvidé el nombre Hasta me olvidé el nombre ¿Cómo se llama el alemán? ¿Cómo se llama el alemán? Que sale del Inter Mateus Lothar Mateus No es defensor Él es contención Le sale en 77 A Lothar Mateus Lothar Mateus Lothar Mateus Vamos a ganar este partido Vamos a ganar Lo vamos a hacer Estamos obligados a ganar este partido Él está esperando Que la pelota solamente llegue arriba Porque en la defensa Va a sufrir muchísimo Yo nada más voy a esperar Que lleguen los laterales Porque tengo a Rüdiger Porque tengo a Puyol Pero de 3 ¿Cómo se llama? Lucas llega a 97 Los dos ahorita Tengo 98 Dos defensores de 98 Tengo ahorita Y Puyol es destructor ¿No? Que milagro No se barrió el jugador Porque en estas situaciones Usualmente se barra automáticamente Que suerte tener Ya vieron nomás Él está esperando Nomás que Que llegue Que ¿Cómo se llama? Que En estas ocasiones Cuando son córneres Yo debería aprovechar bastante Porque no tiene defensa Así que Vamos amigos Acá puede venir Puede ser un gol Aquí Si recupero el balón Vamos a recuperar el balón Va a ser importante Porque voy a poder Contragolpear Uy me mando a comprar pan Me mando a comprar pan Buena jugada Buena jugada Buena jugada Buena jugada Bueno conmigo diciendo Voy a tratar de De aprovechar Los costados Que deja un huecote enorme Muy atento Para bloquear el pase Ronaldinho Gaullo Kivich Recupera la pelota Romario que la tiene Uy Uy Casi Pero no lo dio Yo vi el pase Y no lo dio ¿Qué cagada es eso? Ronaldinho Gaullo Esta es clara Puede pegarle Messi 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 La pelota le quedó No puede ser Que la haya tirado De esa manera Yo había tirado fuerte Y la tiró rasante Abajo Que cagada Yo la había tirado fuerte Al segundo palo Y mira como la tiró No, olvídate loco No, olvídate Miren, miren Él va ¿Cómo se llama? A jugar así De contragolpe Así Porque sabe que va a llegar Con muchos hombres Pero En defensa Ya está A comprar Pago Vamos, vamos, vamos Y concluido De la peor manera Bien Vamos acá Tenemos que aprovechar El Barcelona Tiene su segunda chance Desde el corner Y una ocasión Desde la esquina Para el rival ¿Quién ahí? Hijo mío Todavía Uy, solo Puta madre No puede ser No puede ser No puede ser No ha entrado Esa pelota No puede ser Loco Mira ahí Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Bien, carajo Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 Vamos Odio cuando pasa eso Odio te entiendo hermano te entiendo no fue tu culpa no fue tu culpa no fue la culpa de el juego loco mira lo que ha hecho el juego mira mira la interceptó la interceptó y mira odio odio loco odio cuando pasa eso creo que a todo el mundo la pasaba pasa nada este tipo de cosas cuando el equipo más lo necesita siempre dar sin dar sin la barrera de dancing la barrera vamos voy a abrir la cancha voy a abrir la cancha de lo que es lo que tengo que hacer en este partido abrir la cancha porque no tiene no tiene no tiene porque estaba no tiene gusta se me alargó la bola vieron ahí creo que se me alargó se me alargó la bola no 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 bien bien ahí bien ahí no la cagué bien puta madre en realidad quise barrerme pero no que mierda haces Pero que mierda hizo Que mierda hizo Se quedó ahí weón Que mierda hizo Se echó con el portero Se huevearon Madre weón Que cagada fue eso Los épicos son mejores Culos legendarios Si Pero para mi Romario sigue siendo Romario Casi golazo cara llorando Si Vota adelante porque está muy Muy lejano A la portería Como si estuvieran 0 a 0 Luz verde Uy no No corrió weón Que puta pasó weón No corrió Usualmente corre ahí Vamos Ya lo viste Puta madre Puta madre Mira loco No es Tres a bola No jodas No puede ser loco Esta es la segunda vez Que me pasa Que la tiro al segundo palo Y la tira así Irrasante Compré el pack del Milan Esecio Hernández Es gol Si Gol Puta madre Estoy fallando muchos goles Estoy fallando muchísimos goles Bien Buen pase Buen pase Buen pase Buen pase Gol Se acabó Se acabó Se han dado cuenta que con la iluminación del juego A veces el juego se ve demasiado claro Se ve feo Y hay otras partes que se ve bien Con el contraste Gran jugada y mejor definición Si Ese Teo Hernández es muy bueno Me gusta Me gusta A mi me gusta muchísimo Ahora creo que va a venir el pack del Club Selection del Newcastle Puta no joda Yo se prefirio un Chelsea Si una weón así Pero un Un Newcastle Weón El único que pasa piola en Newcastle Es el Isaac Y como se llama El Maximín Los únicos dos Para mí Pero de ahí Puta madre Los dos hermanos muy bueno en el juego Los hermanos si Muy buenos en el juego Los dos si Se viene la modificación No papá no 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 Gracias Puta madre Si miro que mierda hiciste Vamos ahí Cancela Está solo Luz verde Va esa Una tibieza Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tienes que resolver con decisión Vamos Puta madre No hice el dribbling Mucha tibia La arbitra no cobra ni mierda Tú También Hoy la cagaste Bien Porterito No rebote No rebote Cero rebote Impresionante Pero el arquero Enorme reflejo Para reaccionar Viene ahí Vamos Está que lento va el balón Concha tu vida Puta madre Iba a ser un golazo Concha tu vida Ya había sacado el remate Al segundo palo Y me la quitó Y ahora sí Va largo Va largo Golazo Super refuerzo Feleo Y esto casi casi está definido Cabezazo preciso Tras un centro magnífico Que bien llega esa pelota Y que bien pone la cabeza Para desviar la trayectoria Riii Que hiciste Khan Que hiciste Khan Otra vez Khan Hasta que cuando quiere Khan ataja todo loco Cuando quiere Cuando quiere Vamos a clasificar A segunda división Y nos vamos Ya para mañana Jugamos Lo que es la segunda división Se viene Newcastle Si A lo tuyo A lo tuyo Puta madre Se mal el pase Debe tirarle Con fuerza Este de acá Debe tirarle Este debe tirarle Uy Concha tu vida Casi Ahí va Esta madre Me la quitó Puta que veo Mucha gente Que ha sacado Puyol Bien Bien Portriniño Bien Mucho 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 Mucha 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 Mucho Que hacer La di Despacito Yo no se Por que La tiró Tan fuerte Que huevo Que huevo A veces Los jugadores Serán Zay Maximil Tripier Wilson Pope Bruno Guimaraes Willock Botman Y Joel Linton Ahí Dos Valen La pena Cuarto Tiro De esquina Para ellos Cuatro Ha tenido El conjunto Rival Otra vez Khan La revienta Sin complicarse Ya van buenas Paradas De Khan Aunque también Tiene sus Cagadas También Khan En estos Últimos Partidos He notado Más paradas De Khan Que Los primeros Partidos Estaba Espantado Con Khan Digo Para esta Hueva Lo saqué Ojo Ojo Que la defensa Está mal parada La abre Al sector Izquierdo Buen pase Uy Che Tumane Entró 86 ya Puta Madre Me duele 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 El partido No Nadie Nadie Puta Que golazo Nadie Saltó Buen gol Golazo No puede ser Ni mierda Se reanuda El partido La diferencia Es ahora De los goles Rafael Leado Se lanza En velocidad Por la izquierda Tira un pase En largo La silva No Y Fuera Correctísimo Asustado, asustado Sale jugando nomás Ahí está Quilo Bueno, nos quedan seis puntos Hay que hacerlo, sí o sí No hay otra Seis puntos para llegar a segunda división ¿Qué dicen? ¿Llego o no llego? Llegas Llego Pam, pam, pam Vamos Se demora mucho esta vaina Demasiado, diría yo Llegando al directo Saludos Saludos, saludos, saludos Eric Wharton Seis de tres ya atracamos Aceptamos, para que ustedes me entiendan Una eternidad Una eternidad De una No seas malo De una eternidad Dios mío ¿Qué es lo que me hizo? Oh Dios mío ¿Por qué te demoras tanto? Vámonos Recién estoy buscando Signo masculino pulgar hacia arriba Signo masculino Ay Dios mío Otra vez Sonriendo con corazones Caras sonriendo con corazones Corazones que giran Botón de marca de verificación Corazón rojo Caras sonriendo con corazones Corazón rojo Denuncia en cada uno Pareja enamorada Signo femenino Botón de marca de verificación Pulgar hacia arriba Caras sonriendo con corazones Y tú no hace nada Marca de beso Pareja enamorada Corazones que giran Pulgar hacia arriba Signo masculino Ni ve con qué me tocó Gato blanco ¿Qué pasa? Dice recién estoy buscando ¿A quién está buscando? YouTube necesita hacer algo de eso Oh sí Solo denuncien MO Buena defensa Ojo Muy buena defensa Muy buena Bueno amigos Ahí está Vamos con todo Este partido Lo vamos a jugar a ¿De qué división Era el muchacho? No vi Al envío ¿De qué división fue? Porque ni Ni presté atención Yo lo único que dice Que güey Quiero ganar Tengo que ganar Vamos Tengo que ganar muchachos Obligado No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Cruz Que te haya fallado Esa Ven Dios mío No puede ser Increíble Falló Esa Tiene que retractar Acá Ya vieron ahí Otra madre Casi Loco Khan llegó Loco Khan llegó Uf Vamos Uf Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Bien Ahí Bien Bien Ahí Vamos Estoy corriendo Esté corre 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 Bien 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 A la A la Perfección Y concluido Cómo Logo Y Bien, carajo, vamos Volazo Muy bien, muy bien Buena recepción de Neymar Y la definición como tenía que ser Ahí Bien, vamos Ay Comenzamos más pegados, más pegados ahí Bien, carajo, vamos Bien, ahí, Cruz H.P.T.W.I.N. Sí, para ganar este partido He pagado 22 he pagado para ganar este partido Gol, vamos He pagado 22 he pagado para ganar este partido Es más, mira Se salió, mira Ahí está Le di 10 dólares más Para que se salga Ahí está Bueno, nos queda ya solamente un partido Para poder O sea, nos quedan dos partidos Pero tenemos que ganar este Para poder clasificar Con esto haríamos 19 puntos Si ganamos Así que Deséame suerte Lo bueno es que estamos en racha Vamos, vamos a ver Vamos, último partido Si es que Dios quiere Vamos, vamos a ver Suerte Antonio Gracias Gracias Acá le damos de 3 En la mierda Vamos, vamos a ver Vamos, vamos a ver Ay Dios mío Está de 3 Ya menos de 3 estoy jugando Yo salió de 1 Salió de 1 De una división, ¿no? Mira, justo que tenía que clasificar Me toca una división 1 ¿Qué importa? Igual lo vamos a jugar duro Le vamos a dar todo lo que se pueda O sea Acuérdense Cuando clasifique a primera Me tocó igualito Con uno de primera Y así que Igual le vamos a jugar Como debe ser Le vamos a poner mucha alma Corazón y vida Vamos a Darlo todo en la cancha Para poder Sacar los 3 puntos Y poder Pues clasificar A segunda división Así que Vamos a ganarlo No hay otra Vamos a salir a ganar Tratando de jugar simple Y sin Y sin complicarla Sin exagerar El triángulo Y Tratar de hacerlo Más simple El juego más simple Cuando juegas simple Es más fácil Vamos a ver Vamos a ver Tratando Vamos a ver Si Cruyff Como se dice Termine de brillar aquí Vamos a ver Vamos a ver Sorpréndeme Cruyff Sorpréndeme Que aquí Vamos con el partido Ay perdón Ahora si Señores Último partido Vamos a ver Que tal nos va Último partido Last game Si Dios quiere Vamos Vamos con todos Recordamos que para lograrlo Solamente le sirve un triunfo Solo hay que ganar ahí nomás Ya está Creo que va a estar muy fácil No 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 Palo Vamos Ya que estuvo cerca Cerca Perdón Muy cerca Bien ahí ¿Qué pasó ahí? Hola Leoncio Cacotoncio ¿Qué tal? Ese tiro Saludos Santi Pero simplemente no pudo definir Ronaldinho Eso es lo que me revienta Loco Como un jugador como Ronaldinho Que tiene cero O sea cero de defender O de O de Recuperar balón Recupero balones Igual me pasaba con Pirlo O sea Con rivales usando Pirlo Recuperando bolas Y luego luego tengo A dos monstruos Como Casimiro Y a Y a Makelele Y no recuperan Mira esa Recuperando más bolas Que Ronaldinho Gaucho Ha mostrado una evolución Tremenda En los últimos tiempos Es una pieza fundamental Del equipo El técnico Sabía de lo que era capaz No, este si juega Este es Tu notas Pasos muy cortos Le gusta estar entrando al área Con pasos cortos Buscando El segundo palo El remate O el medio Siempre Ese es el estilo de juego Que juega Ahí que puedo notar Entonces Lo único que tengo que hacer Es Ir a aguantar Y esperar los contravolpes Pero si Si Este si Mucha presión Vamos a ir ahí Frena Frena Pasa detrás Pasa detrás Bien Puta madre Que no logro Hacer ni una Loco Algo tiene que pasar Va a entrar Va a entrar así Va a entrar así Por el medio Va a entrar así Por el medio ¿Ves? No te digo yo A eso yo voy O sea Un jugador como Ronaldinho Que no tiene marca Recupere balones De esa forma ¿Me entiendes? A eso yo voy Y luego Voy con mis jugadores Que tienen marca No recuperan Ni mierda Mira Ahí le di pase atrás Y mira lo que pasó Yo di pase atrás Yo di pase atrás Y se complicó Di el pase atrás Y se complicó Hizo el pase atrás Y se complicó Yo no sé por qué Por qué razón Lo hizo eso Yo di el pase atrás Para el portero Y no lo hizo Cagada Cagada Tienen que mantener La concentración Para sostener la ventaja Mira Nada sale Loco Es que nada Ahí un jugador Es tan claro Está solo Y nada Mucha presión Pero no 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 Así No No sale Nada Loco Recuperaron la pelota Y salieron Con velocidad Y decisión Así es Como se hace Un contraataque Perfecto ¿Ves? Uy Dios mío Estiraron la diferencia A dos goles Son muy superiores Mira Es que no 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 ¿Cómo es eso? ¿Ya vieron eso? Nunca vi una reacción Igual Fantástica Tremenda Tajada No me dan ganas De dejar el partido Y olvídate Con esas reacciones No jodas Pues no jode Tres Porque luego Los errores Son más Más notorios Quedó por delante Del último hombre Es fuera de juego El pase no prospera Están imprecisos hoy La juega larga A ver si llega No te rindas Antonio Tú puedes Ni cosquillas Lago Mira Es que Es que nada sale Loco Nada Es que Cuando hay un juego Así Es como que vas a perder Que todo Nada sale Nada No recupera nada Mira Adivinó la intención Y se interpuso Justito La tira larga No voy a perder Mi tiempo No voy a perder Perder mi tiempo Perder mi tiempo Cero Miren cuántos remates Cero Cero Y quedó Noqueado Con el segundo Pero ojo Todavía falta Pueden empatarlo Y hasta darlo vuelta Tienen con qué Estamos viviendo Los instants Es una falta clarita No te digo yo Recupero el balón Y mira Falta Que bien Que bien llegó De atrás Para desmarcarse Trata de alejar El peligro Con el LPG No 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 Miren 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 el pase que da Miren ese pase que da No jodas No jodas ese pase o no jodas como a ese paseo el tema es que no me quiera rendir el tema es que ya me quiero ir a dormir ya parece que el resultado no la doy en este partido nada sale es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe la indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo no había técnicos que al lado el rival la primera vez que llegué al área ni siquiera patea el arco pero el robot y le da ahí no lleva al arco lo increíble estoy porque el barça de coima mire 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 no puede ser nada ya me salgo no sale lo que nada no sale nada no sale nada quiero ir a dormir ya no sale nada no sale nada no me sale absolutamente nada me tuve que salir partido y ustedes saben que yo no soy de salirme en los partidos pero ya me ya es muy tarde me creo que a dormir ya me queda solamente un partido y a clasificar y ahora me toca el mismo ya sería el colmo gracias antonio por el directo de nada hermano no voy a jugar el último partido el último directo ah bueno pensé que te ibas jaja no 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 ok No. 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 El control está abajo. No se me vaya a morir. Espérate. No se me vaya a morir el control. Ahí está. Listo. Mallorca. Mañana juega el Mallorca versus Barça. No. 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 que desastre que desastre esta huevada que desastre esta huevada que desastre esta huevada que desastre esta huevada Antonio me voy a dormir gracias nuevamente por el directo y te mando un gran abrazo buenas noches buenas noches hermano ya me juego así de tres la mierda vamos último partido de clasificación siempre me toca con esto siempre me toca va a ser un partido difícil ojo muy difícil para esto voy a mejor poner camisetas totalmente diferentes ahí está mucho mejor vamos a darlo todo vale la pena canto por Cruz es muy bueno es muy bueno la calle no tengo no tengo no tengo para hernández ya este es el último no lo podemos perder quien es tu top 3 de mejores jugadores romario romario es matar o morir señoras señores no se muevan de sus asientos porque no se espera un partido rumor y ahora pues este cruz que me entro pase aquí vamos buenísima jugada buenísima jugada de arranque que bárbaro que fenómeno de futbolista ese olfato esa intuición debiste correr huevón porque no querriste un comienzo fantástico de la mano de un jugador no solo no tenías hasta para pararla huevón qué malo cómo se pierde a veces se la perdió se la perdió se la perdió se la perdió el segundo es lo que esperaban los hinchas tienen que seguir explotando su juego para seguir haciendo goles coja ventana jajaja camabinga tiene muchos pasos puede ser peligroso centro busca el centro tiene espacio son bien qué pasó otra vez con las putas barridas automáticas huevón me tienen hasta los cojones las barridas automáticas huevón me tienen hasta las bolas las barridas automáticas miren mira lo que ocasionan las barridas automáticas mira lo que ocasionan las barridas automáticas lo odio con toda mi alma y mi ser las barridas automáticas horrible horrible el tema de la barrida automática horrible y ya lo reporte por si acaso no podría ser no lo que atajó can lo que atajó can lo que atajó can lamentablemente ocasiones es todo fue por ese puto tiro libre todo fue por ese puto tiro libre si no hubiesen cobrado ese puto tiro libre era el momento para sentenciar no supo hacerlo y eso envalentonó a un equipo que desplegó su mejor versión para llegar al empate el arquero había tapado muy bien el primer remate pero no pudo hacer nada con el rebote la defensa marcó más el arquero dio un rebote inoportuno una cadena de errores que termina costándole caro vamos sigue el partido el marcador igualado lo mejor que le podía haber pasado cuando no encontras el empate de rápido un empate pero está mal cagar la reacción del equipo fue brillante vamos mierda se la perdió en antes se la perdió en antes es el que estaba solo también uno tiene que ser fulminante olvídate otro gol acabo de perder otro gol otro gol acabo de perder solo solo un poco más otra vez otra vez vamos vamos carajo otro gol se la falló una secuencia exquisita de toques veloces una secuencia exquisita de toques veloces la recupera rápido así es como se tiene que hacer le mando aquí y le pega el arco mira lo que dice el portero pero mira para que la agarre tranquila que chicha está estirando un puñetazo creó más peligro este juego no digo yo a veces creó un peligro innecesario ahí va mira no te digo yo creaste es un peligro innecesario en una adicción que tranquilamente la has podido agarrar con la mano injusto injusto el resultado injusto el resultado pero bueno que se va a hacer así es este juego a veces no siempre ganan los mejores por la mínima diferencia y el otro podía hacer el gol es el hombre que marca la diferencia lamentablemente dos veces la misma mierda puede ser la filtrase afuera el justo resultado lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable no pero ahí sí pirlos llega no pirlos y llega no bien concha tu vida vamos tenemos que ganar este hueón como sea tenemos que ganar tenemos que ganar tenemos que ganar tenemos que ganar y lo tienen amigos décimo gol con esta camiseta y va por mucho más cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol vamos 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 bien cuchatubida vamos vamos como mierda fue el ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer un contraataque vamos mierda es que el pase sale demasiado lento yo no entiendo por qué yo no me explico si le doy le estoy dando toda la barra si le estoy dando toda la puta barra por qué sale lento yo no entiendo por qué no entiendo no me cabe en la cabeza o hay un truquito no sé qué mierda pero honestamente no sé no entiendo cómo puede ir tan lento el jugador es un poco de tiempo pero no es el último segundos esto se termina se la pasa el arquero el arquero la manda lejos los jugadores al vestuario porque la árbico marca Messi, Cruyff, Ronaldinho El partido está difícil pero no imposible Podemos ganarlo, podemos ganarlo este partido Amigos no se olviden de suscribirse Y también el equipo que te manejas y es de ensueño Y yo recién terminando de ahorrar Mis 740.000 GP para poder comp Tranquila amigo, con un equipo normal lo puedes hacer Así que no es necesario que tengas monedas o armes un equipo Puedes armar un buen equipo con los GPs también Esto lo hago más que todo para el canal Ahí cuando el juego te regale monedas Métele más que todo O sea cuando tengas acumuladas moneditas Métele más que todo en los Club Selection Ahí te aseguras un jugador O los Player of the Week Ahí te aseguras un buen jugador Pero leyenda es muy difícil Épicos igual Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vamos, vamos No paramos No paramos No paramos No paramos No paramos No paramos Se toma la cabeza en el banco El entrenador no los puede creer Cómo se ha salvado de esta Creyó que de esta no se afaba ¿Eh? Habían quedado muy comprometidos ¡No! ¿Ya vieron lo que pasó? ¿Vieron lo que pasó? ¿Vieron cómo se le pasó el balón? ¡Qué horrible, loco! ¡Qué horrible ese error! ¡Ya la cagaste, huevón! ¡Por un... ¡Mira, huevón! ¡Mira esa cagada, loco! ¡Mira esa cagada! ¡Mira ese pase! ¡Mira ese pase! ¡Mira ese pase! ¡Mira ese pase! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No me cabe en la puta cabeza! ¡Que pase eso! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No puedes fallarte esa! ¡Cruy! ¡La estás tirando un puto al arco, loco! ¡Afuera! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Pero no te puedes fallar esta, loco! ¡Para afuera! ¡Era Romario aquí! ¡Vamos! ¡No era para que se falle esa! ¡No! ¡No! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No puede ser que haya pasado esa pelota! ¡Bien, bien, bien! ¡Yo la quité! ¡Le quité! ¡Y se sabía dónde iba! ¡Sabía dónde iba! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se le va ahí, se le va ahí! ¡Presiona, presiona, presiona! ¡Presiona! No va a llegar, no va a llegar, no va a llegar Está saliendo mucho ¡Vamos ahí, presiona! ¡Presiona! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos ahí! ¡No puedes fallarte esa, papá! ¡No, no, no, no! ¡Segundo palo R1! ¡Qué animal! ¡No puedes! ¡Qué definición! Yo la quise asegurarla ¡Pero no así! ¡No entiendo yo! ¿Cómo no entiendo? Es que no entiendo este juego Honestamente Tiro ¿Puedo fallarme así? No puedo, no puedo Increíble la manera ¡Cómo falló! ¡Dios mío! ¡Puede ser! No, no, no No me sirve el empate A mí A mí no me sirve el empate Miren, miren No me sirve No me sirve el empate A mí Fallando goles de la madre ¡No jodas! La indecisión y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad de gol ¿Cuántas veces he tenido que interceptar el balón? ¿Cuántas? ¿Cuántas ya? ¿Cuántas? Messi fallando también Un huevo de almen Puta, no puedes fallarte ¡Esa! No puede ser, loco No puede ser Increíble No puedo creer que sufra tanto Increíble Mire, mire Y había dado el pase hace rato Le había dado automáticamente el pase Mire, mire, mire Mire eso Mire eso, mire, mire eso Le va a dar a tirar el segundo palo ¡Hijo de puta! Increíble De ahí meter a Salah en el segundo tiempo No me está marcando No, no, no No me está llegando Increíble A un pelito de clasificar a segunda división Y mira lo que pasa Vamos Mira lo que pasa, mire Y a mí no me cobran penal Y a mí no me cobran penal Le acaban de barrer Y a mí no me cobran falta O penal Ni nada Pero a mí sí A mí sí A mí sí me cobran todas, loco A mí sí me cobran todas Todas me cobran a mí A mí sí me cobran todititas, loco Todititas me cobran a mí Todas me cobran a mí Todas me cobran a mí Todas me cobran a mí Puede que haya sido la última Mira, 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 mira Mira, injusto el resultado Tengo que ser inteligente En esta jugada Mira ese cabezazo Loco Increíble Increíble Es este juego de mierda Increíble Es lo más injusto Hijos de la gran puta Hijos de la gran puta Son niños hijos de puta Son niños hijos de puta Con esas fallas de juego de mierda No, no se puede así No se puede 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 Si hubieras los partidos anteriores En un partido que lo tenía para ganar Me cobraron dos penales regalados Que el defensa hizo barridas automáticas Desinstalalos Barridas automáticas No jodas Puta madre Hasta las 3 de la mañana me he quedado para nada O sea ¿Sabes lo que lo más me llega, Carlos? Es quedarme, amanecerme Me amanezco Hasta a veces me amanezco jugando esta mierda Y nada No hay avance No hay avance Es como si tú jugaras algo todos los días Es lógico Si tú juegas algo todos los días Obviamente Vas a tener práctica Vas a mejorar Vas a tener ¿Me entiendes? Agarras la maña Pero este juego es tan random, loco Pasan un montón de huevadas Increíble Que no vale No sirve No sirve si juegas todos los días Es increíble De verdad Hay gente que ni juega todos los días Y me gana Es increíble Es en serio Es una cagada, loco Me frustra demasiado eso No entiendo Increíble, ven Injusto el partido, ven De lo más injusto De lo más injusto Otra vez Volver a tercera No jodas Este es un juego Random No importa nada La defensa es automática Y la habilidad no importa Sí El círculo El círculo para barrerme No reaccioné para nada Lo esperé Pero no El jugador tiende siempre a barrerse Cada vez que el jugador se barra Perdón Patea el arco O hace un amague Gole, ven Te quiero Ahorita estoy que Estoy que he hecho fuego Ahorita con el juego Increíble Increíble En fin amigos Me voy Me retiro Ahí probamos a Cruyff Que En el partido decisivo Falló goles Pero igual No deja de ser Un jugador Muy Muy fuerte Un jugador Que se mueve Muchísimo En Espacios reducidos Pero todavía Sigo considerando A Romario Como uno de los mejores Delanteros todavía De juego Para mí Superando A Cruyff Cruyff lo pondría Pues Top Número Tres ¿No? Y Pondría acá Acá saco a este Mequetrefe Y pongo A este de acá Espérate aquí Espérate Te lo voy a mostrar Aquí Vamos a poner Aquí A un jugador Que vale la pena Un jugador Cambia partidos Y este Es Rumel No hay otro Este de aquí Papi Este de aquí Es un monstruo Un monstruo Aunque ahí Tenemos a Mbappé En fin Amigos Ahora sí Me voy a despedir Un abrazo Para cada uno De ustedes Muchísimas gracias A todos los que estuvieron aquí Buenas noches Que descansen Mbappé A todos los que están Haciendo Mbappé Gracias.